Ahora que tienen la pelota de la bandeira, señores, hace este lateral rápidamente el Fácula Bandeira, ex hombre de Juventud de las Piedras, ex nacional, la va tocando para Alberti. Otro futbolista que militará otrora en este escenario como local, siendo justamente defensor del equipo de Juventud de las Piedras. Centro de Alberti, pelota que pierde ahora Boston River, la recupera Bergesio y tiene campo para avanzar. Arranca Bergesio, largo pase que viene buscando para Fernández, arranca Fernández, el último arquero. Tiene el largo libre, se viene Fernández, centro al medio, busca Bergesio. ¡Gol! De Nacional Gonzalo Bergesio, un contragolpe muy bien ejecutado por el equipo. Tricolor ganó la posición Bergesio, cruzando la divisoria, levando el pase largo. Y Fernández metió velocidad, metió habilidades para sacarse la barca, aludir al arquero y servirle de emboquillar al esférico Bergesio, que dentro del área chica sin oposición terminó abriendo el score de este partido. Gana Nacional, el bolso 1, Boston River 0, en 4 del complemento Gonzalo Bergesio. Abre el score para el Tricolor. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y se juntaron los argentinos, se juntaron los dos de punta. Peleó Bergesio en la mitad de la cancha, en una pelota que iba larga. Se metió allí el 9, derivó Fernández, que se abrió demasiado. Parecía que la iba a perder o que Falcón se iba a quedar con esa bola. Peleó, llegó forzado, tiró el centro. Y por el medio, Toro mata a puro Fernet y cuarteto. Gonzalo Rubén Bergesio le pone en el liderazgo del campeonato al equipo Tricolor. Aguantame un segundo, se viene el centro, el remate de Rodríguez, el arquero. El arquero, esto va a ser córner para el Boston. Córner de Rodríguez, el caucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Y otra vez Nacional se ve salvado por uno de sus arqueros. Gran jugada por bando derecha de Boston River, derivó al centro. Sacó el remate Facundo Rodríguez, su tocayo. Martín, la despejó al córner. Y ahora Alberti, señores, en Olímpica y Colombia va a hacer esta ejecución. Se viene Alberti, centro al primer palo. Ventancur, ¡goool! ¡Gol! De Boston River, Facundo Rodríguez. Dos cabezazos en el área. Dice la máxima que son gol. Y en el enésimo córner de Boston River en este partido apareció el centro. El primer palo. Ganó Ventancur, quedaron todos parados. Y estaba en el segundo poste Facundo Rodríguez para marcar la igualdad en el Ecuador. De este segundo tiempo empata el sastre. Boston River, uno. Nacional, uno. Facundo Rodríguez en el enésimo córner del Boston. El once lo marcó. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. En la primera, ¿no? En la segunda, sí, se cumple la frase más utilizada en la historia del fútbol. Dos cabezazos en el área. Generalmente son gol. La peinó tejería. La volvió a peinar Facundo Rodríguez en el segundo palo. Cerquita del vertical derecho de Martín. Cabezazo goleador del ex hombre de Peñarol. Para que el sastre empate aquí en las piedras. Ahora uno a uno el Boston. Aguantamos un segundo, Javier. Porque el contragolpe de Boston River busca lo que puede ser el segundo. Arranca Facundo Rodríguez. Justito. Lo cortó Corujo. Justito. Ahora sí, cerremos el gol, por favor, Javi. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Hashtag. FútbolClubPor1330AM. ArrobaFootball.